Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega vamos a hablar acerca de las preguntas y respuestas hablando del anvil balista, así que no demoremos más y vamos a ponernos manos a la obra hoy nos han hecho entrega de estas preguntas y respuestas que suelen hacer los bakers a los desarrolladores acerca de los nuevos conceptos que van saliendo en star citizen esta vez fue el turno de la anvil balista y sinceramente hay preguntas que son muy interesantes y respuestas muy inteligentes por parte de los desarrolladores así que vamos a ponernos con la primera pregunta donde sabiamente se pregunta si podremos fijar objetivos terrestres y allí nos dicen que bueno actualmente todos los objetivos precisan de una firma y una visión lo suficientemente alta para que el balista pueda fijarlos por esto en el futuro van a incluir lo que es la orientación y fijación del objetivo que tengamos fuera de nuestra vista mediante la transmisión de datos del objetivo entre naves esto nos va a permitir alcanzar o atacar objetivos que no estén en nuestra línea de visión directa y lógicamente desde una distancia mayor a la que tenemos acceso y es posible disparar actualmente en la próxima pregunta hablan acerca de la modularidad del balista si hay alguna planificación para él como cambiar la sección trasera por una variante de medicina o de exploración o de carga o convertirlo en un gran rover el cual podría por ejemplo llevarse y utilizarse con la carrac lo que nos dicen es que en este momento no hay planeadas variantes para producir aunque bueno han visto algunas variantes creadas por la comunidad que son realmente muy buenas también es importante lo que aclaran de que el rover que viene con la ambil carrac es un ursa rover hablamos del producido por la constructora rci y no un nuevo rover de la constructora ambil lo sentimos para todos aquellos que sinceramente esperaban su carrac con un nuevo rover luego preguntan cómo funcionará la reposición de la munición si necesitamos llevarlo hacia una plataforma o habrá futuros reabastecimiento de naves o vehículos terrestres allí nos dicen que bueno actualmente tenemos que llevar al balista a un puesto avanzado para que pueda ser reparado o rearmado también aclaran que en el futuro podremos utilizar vehículos de reparación y rearme dedicados a ello como por ejemplo la vulcan para poder dar soporte a cualquier vehículo terrestres entre ellos incluido el balista la siguiente pregunta y es algo que había traído bastante polémica dentro de la comunidad habla acerca del alcance del balista y preguntan si 2000 metros no es demasiado corto para un vehículo terrestre antiaéreo ellos aclaran que en este momento el alcance efectivo es de 10.000 metros cosa que he probado y lo dudo contra la mayoría de las naves según lo que dicen ellos han probado hasta una distancia máxima de 9.984 metros después de lo cual ya es imposible identificar al blanco también dicen que bueno el campo de tiro no tiene un límite por lo que podremos ampliar esta distancia si las naves son mucho más grandes dado que tendrán firmas infrarrojas o electromagnéticas mucho más altas otra buena pregunta y que también me he preguntado en donde podremos transportar al balista si lo subiremos con cuerdas cual transporte aéreo en la actualidad que recoge cargas con la misma lo subiremos con rayo tractor bueno ante esto nos dicen tal como están las cosas hasta hoy solo hay dos tipos de naves diseñadas específicamente para transportar al balista hablamos de la idris y el hércules y si tenés una 890 jam tenés que ponerte contento ya que dicen que si bien no está oficialmente diseñado para transportar al balista la rampa de carga trasera de la 890 es lo suficientemente grande como para llevarlo también las naves que tengan un rayo tractor lo suficientemente potente también podrán moverlo pero lógicamente esto tendrá un riesgo mayor dado que no es lo mismo llevarlo asegurado con este rayo tractor que llevarlo ubicado en una bodega interna preguntan acerca de qué tipo de misiles podrá montar el balista si podremos cambiarlos en tamaño en tipo por ejemplo 16 misiles de tamaño 5 4 torpedos de tamaño 72 torpedos de tamaño 8 bueno lo que dicen que como todo está hecho a medida para este vehículo de manera literal y en síntesis no podremos hacer estas cargas personalizadas en el balista tampoco hay planes a futuro para realizar modificación en cuanto al tamaño de torreta que se le pueda colocar o el tipo de torreta que tenga colocada una pregunta un tanto sabia creo yo es cuando preguntan acerca de si si planea equilibrar o como planea equilibrar lo que es tierra con aire o sea vehículos de tierra y vehículos aéreos y bueno cuando dije que respondían de manera inteligente la respuesta que dieron aquí es que van a discutir el combate aéreo contra el combate terrestre con más detalle en un futuro si tiraron la pelota afuera en la próxima pregunta hablan acerca de si podremos comprar los camuflajes por separado por ejemplo tengo el camuflaje del snow bling pero también me gustan las otras sin embargo no quiero comprar el vehículo solo quiero el camuflaje podré comprarlo y aquí dicen que estos camuflajes son exclusivos del warbone para quien no lo sepa warbone es cuando compramos nuestras naves con dinero real en tanto que los miembros concierges tienen acceso al camuflaje de un stalker todo el resto de los bakers tendrán acceso al camuflaje de snow bling en la siguiente pregunta consultan acerca de si quien maneja el vehículo podría intercambiar entre la torreta artillada y la torreta de torpedos de manera tal que pueda intercambiar entre una y otra para disparar ambas a lo que dicen que bueno de momento no hay un plan para realizar esto o hacer posible esto dado que la persona que maneja la torreta de misiles tiene un control muy específico y es sobre esa torreta solamente en tanto que el conductor del vehículo obviamente está para conducir y además como un rol extra podrá manejar la torreta gatling si es que así lo quiere luego preguntan si el balista podrá fijar cualquier objetivo que vea en tierra y disparar de manera libre a este bueno es algo lógica a la respuesta que dan los desarrolladores y dicen que todos los misiles en el juego actualmente necesitan de un bloqueo o sea necesitan hacer un lock para poder disparar o sea no hay planes para disparar misiles a libre albedrío a objetivos que se nos ocurran porque sí pero a futuro podríamos disparar municiones con menos tecnología o menos inteligente que no requieran el seguir una firma de calor o una firma electromagnética en la siguiente pregunta y la ante última de este cuestionario preguntan acerca si la balista podrá interceptar otros misiles ya sean torpedos s 9 de un eclipse una retaliator o quizás las bombas de un hércules a 2 los desarrolladores contestaron a esta pregunta es una funcionalidad que querrían que tengan todas las naves en un futuro no sólo la balista ser capaz de poder apuntar a aquella munición de artillería que esté ingresando al campo en donde se encuentren naves más grandes o puestos de avanzada en tierra y de esta manera poder brindarles protección a los mismos de camino hacia la última pregunta y es una pregunta que todos sin dudas estaban esperando consultan acerca de si el balista puede disparar mientras esté parado pero a diferencia de tierra a bordo de una nave hablamos de una starlifter una kraken una idris y por qué no como hemos visto estos días en el verso una caterpillar hacia esta pregunta ellos responden que el balista podrá estar disparando si se encuentra a bordo de una starlifter o una idris quietas o en movimiento aunque claro nos advierten que lanzar misiles dentro de una nave no sería lo más seguro para nosotros y la integridad de nuestra nave en cuanto al kraken dicen que bueno no hay razón por la que uno no pueda disparar misiles desde la plataforma de aterrizaje del mismo sin embargo bueno la posibilidad de dañar una nave amiga podría ser bastante alta especialmente si está en movimiento bueno citizens y llegando al final de este nuevo vídeo hablando un poco acerca de preguntas y respuestas que suele haber siempre cuando lanzan un nuevo concepto nos vamos despidiendo diciéndoles que estén atentos porque próximamente estaremos subiendo un nuevo versus de naves que tanto tanto les gusta así que bueno como siempre les decimos si llegaron hasta aquí muchas gracias por pasar no olviden dejar su comentario no olviden suscribirse si aún no están suscriptos falta poco para llegar a los mil suscriptores donde haremos un nuevo sorteo así que muy atentos y nos vamos deseándoles buena vida a todos y si salen al verso ya saben vuelen seguro adiós